hostia ha cambiado el menú principal antes no era así antes no era así tío pues gente se viene son soft de forest en otras palabras de forest 2 chicos ya sabéis que hace algún tiempo me pasé el primer de forest en solitario de hecho lo tenéis por youtube tenéis la serie completa y luego salió este son soft de forest el cual estuve jugando en directo con el amigo nemesio y no lo llegamos a terminar nos lo terminamos en una partida cooperativa pero en esta ocasión voy a jugarlo yo solo de cero aparte le han metido bastantes más cosas hay más objetos es la 1.0 ya si no mal me equivoco o sea ya es el juego final y creo que tiene algún final más aparte o sea que vamos a ver qué tal será esta vaina loca ya sabéis un juego de supervivencia en el que estamos en una isla y hay caníbales y monstruos mutantes raros ya veréis ya veréis venga nueva partida supervivencia difícil enemigos más fuertes supervivencia difícil enemigos más fuertes supervivencia más difícil pacíficos y enemigos o normal y luego personalizado no normal todo normal por favor y si es copa delta no sé que no sé cuánto pulsa ese para omitir no no lo voy a omitir quiero ver todos los vídeos ya que está actualizado que es el juego final supuestamente quiero ver todo a ver dónde nos dejan el helicóptero de momento esto parece exactamente igual de momento espero que vaya bien el juego y eso que se esté viendo bien y tal mira quién está ahí la última señal provino de 150 metros bajo tierra hace siete meses no hay alas a nadie con vida allá abajo vale y qué mira este es edward puffton y luego está bárbara puffton y virginia puffton su hija la buenorra ya veréis ya veréis por qué digo lo de la buenorra jajaja y podemos soltar ya el helicóptero venga va aquí mismo soltar el helicóptero ahora veréis por qué digo eso fight demons lucha tus demonios buena frase ahora le bajo un poquitín de voz tío ahora le bajo un poquitín no en la nieve no tío pero por qué siempre caigo en la nieve qué mala suerte ala tremenda hostia bueno espérate que todavía no han terminado de caer ahora es cuando van a caer más coño que me deslumbra ah mira el pavo este y a ver quién me invitó no lo sé ni yo toma hostia y aquí estamos hostia me cago en la puta oh se hace raro volver eh y aquí está mi saco con mis cosas y mi hacha y demás ala oh a ver fps o sea sensibilidad bueno un poco alta eh un poco alta te diría si yo creo que le voy a bajar eh le voy a bajar un poquito espérate bueno ahora más factible ahora voy Kevin que eres muy pesado y como se abría el inventario aquí como era ala y joder un objeto sobre la esterilla para abrirlos o combinarlos este haz clic sobre el engranaje vale que si uy aquí en el menú es poca la sensibilidad eh ala todo para mi y al mechero no puedo poner el tabulador que sea el inventario espérate ala y ahora hago así más fácil coño más accesible eh me voy a equipar el hacha más que nada por no llevar la granada a ver Kevin que te ha pasado amigo venga que te ayudo ven vamos imbécil se ha quedado tonto eh se ha quedado tontísimo menudo trauma ah y encima sordos ha quedado creo bien muy bien Kevin bien hombre bien consigue construye mantén quédate eh sígueme sígueme sin más de momento sígueme toma imbécil si no vale a ver que tenemos por aquí más pilas vale bebida y no sé qué munición de escopeta sé dónde está la pistola y la escopeta lo que pasa que ya llegaremos tampoco me va a dar excesiva prisa vale tenemos más munición de pistola aturdidora y creo que ya no hay nada más por aquí ah mira aquí más munición vale pues madre mía ese cómo se ha quedado eh pues lo que voy a hacer es irme de aquí porque no me interesa no me interesa hacerme una base en la nieve dónde me hago yo la base tío a ver la base me la voy a hacer pues mira voy a tirar voy a tirar para allá para allá abajo y me la hago por ahí aprende los fundamentos de la construcción bueno claro que le das a la B y te sale esto para craftear cositas ¿ves? para hacer una tienda para hacer fuego tal vale que sí silencio Kevin sígueme a ver si encuentro me gustaría la zona en la que estuvimos cuando hicimos la partida en cooperativo me gustaba ese sitio pero no sé si voy a ser capaz de encontrarlo no lo sé ¿qué es eso naranja que veo en el mapa? no lo sé mira ¿qué es esto? ah tela ¡uy! ¡qué susto! coño los murciélagos mira el tirachinas tengo tirachinas ¡y! cuerda más tela esto es una cueva pero no quiero entrar todavía es que no ¿para qué? vale no madre selva eso creo que es venenoso achicoria diferentes tipos de plantas para hacer traztellos y cosas ¿sabes? vale el Kevin me va siguiendo menos mal voy a ir a la no sé si ir a la marca morada esta que tengo aquí a la derecha o a la naranja la naranja ¿qué puede ser? no me acuerdo la verdad ir para acá a ver piedras voy a coger alguna piedra también ya que estoy me voy llenando de cosas de todo lo que pueda ramitas también ¿sabes? todo eso por aquí está la zona en cuestión aquí ah mira lo que es el de la cuerda hay un tío ahí colgando de la cuerda pero lo que tengo que hacer es equiparme el hacha y hacer así cortar la cuerda y ahora bajamos por el otro lado mira puto cabrón caníbal hijoputa vale y aquí tiene que haber caído un tío mírale y tiene cositas encuentra el equipo B uno de tres eso antes no salía el localizador GPS la linterna hostia puta la linterna tío vale vale pero guárdala 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 que ahora mismo se ve vale este era uno de los del equipo hay que seguir buscando Kevin no sé dónde está Kevin ver a la ah mira lees está aquí hola Kevin cuidado eh cuidado que hay cabrones vamos al punto naranja esto es una cueva esto es una cueva sí la linterna la puedo sacar con la F no y si guardo el mapa no saca la linterna con la F a ver equipar no pero no me voy a meter ahí tío no me voy a meter de momento por cierto a ver dónde están la los palitos aquí combinar con qué lo puedo combinar si combino dos así con cinta y que era lo otro y una cuerda tenemos para hacer un arco ya que estoy ala ya tenemos arco hecho equipar pero espérate dónde está el arco a este lado aquí voy a ponerle acceso rápido el uno bueno no al hacha el uno no no puedo el uno y al arco el dos por the moment vale a ver un momento pon un palito ahí qué más puedo hacer la herramienta de reparación con otra cuerda y una piedra la voy a hacer dónde están las piedras aquí vamos a hacer la herramienta de reparación y así ya la tengo hecha ala hecha muy bien más cositas no tengo más de esto puedo hacer así y así y me dan un molotov pues ya que estoy también molotov y ahora si yo pongo una piedra a ver que puedo no puedo combinar nada unas pilas armadura tecnológica flechas flechas hostia hay flechas explosivas y eléctricas flechas de piedra y la motosierra vale esto quítalo y esto flechas y bombas pegajosas vale y el hacha no puedo combinarla el cuchillo sí lanza fabricada me debería hacer una lanza sí pero necesito más palitos y el molotov ¿lo puedo? no, no puedo aquí van las armas como veis y aquí los gps eh ¿qué es eso que me marca ahí en color azul? me marca algo ahí en color azul eso es nuevo creo que eso es nuevo no me suena por lo menos what? hola anda mira otro gps y un texto a ver cerca gordo no sé qué putton ¿por qué me lo pone en inglés? no me lo traduce a ver putton se rehúsa de de no sé qué que es este lugar no contaba con lo que mi equipo había encontrado en el otro lado de la isla los previdentes se han perdido ¿no? siguen perdidos nuestros trabajadores están muertos no sé de qué me estás hablando cállate que hablas mucho eres muy pesado tío voy a sacarla a esta y si le meto a esta ah no la abre me creía que la iba a abrir tú no tienes nada amigo es que aquí hay una cueva pero no quiero entrar todavía no no ve al punto azul ese a ver lo que es vamos tú es esta la zona míralo aquí 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 nos vamos a establecer aquí este va a ser nuestro lugar de vivienda ¿qué te parece? las movidas pues nada habría que cortar árboles lo que pasa que me voy a hacer una base un poquito más para empezar podríamos decir porque luego coges mejores hachas y todo y no es tan coñazo cortar árboles voy primero a la marca esa y ahora vuelvo para acá espérate Kevin Kevin amigo ve te vas a quédate aquí para no perderme vale bien pues aguanta que ahora vengo le iba a decir que fuese cogiendo troncos le digo que vaya cogiendo troncos espérate espérate Kevin consigue troncos y deja aquí así ve consiguiendo troncos a la tira yo voy a mirar una movida es un carrito de gol pero ahora lo puedo coger ahí va que lo puedo coger esto antes no estaba eh anda esto es esto es nuevo 100% eh esto no estaba cuando yo lo jugué que cojones hola espérate me lo voy a acercar para acá ya que va a ser mi base me lo voy a acercar un poco hola Kevin mira lo he encontrado espérate que voy me lo voy a poner por aquí ala va a salir a la G vale déjalo ahí eh guárdate esto como vas con los troncos Kevin vale aquí me los está dejando aquí bien buen chaval buen muchacho y ahora como era mmm se gira así a ver vamos a planear aquí una base de tal manera que pueda tener el bordecito eso ahí no pero así no eso está recto hostia queda un poco raro ahí eh me gustaría que quedase más recto a ser posible a ver ahí está recto no va bien vale me sirve pues espérate más más troncos más se llama Kelvin lo sé pero yo le llamo Kevin se me hace más fácil ven aquí ven aquí mira ven ven vamos a hablar tú y yo ven más cerca ven más para acá más para acá ven ven hombre ven vale ahí ahí me sirve mira ahora es cuando vas a conseguir los troncos toma ropa espeja 5 metros tómate un descanso consigue troncos y deja aquí mira que me los estabas dejando muy lejos tío ala yo mientras pues igual debería cazar lo único que no tengo flechas tío como hago flechas con palos no y que más antorcha flechas de piedra ay te pide plumas necesito matar pájaros que es esto que hay mapaches no había mapaches antes antes no había mapaches mira Kevin me tienes hasta los huevos me tienes la comida la bebida y demás pero bueno el flipado este así esto va a ser la base de momento luego habrá que ampliarla Kevin que haces me mola la construcción de este juego bien Kevin bien coño bien ahí dame anda no es tonto es un chico especial si si y tan especial no primero el suelo y tan especial que es se está haciendo de noche Kevin no tenemos nada hecho tío tú te crees que es normal a ver antorcha oh dámela de aquí a nano veré una puta mierda a la L para prenderle fuego podía ser una tecla más lejana sabes que tal vale y si ahora saco la no no puedo o la antorcha o el hacha toda la vez no se puede ah vas a construir la fogata bien hombre bien cuando quieres Kevin si me voy a poner la hoguerita si dios tío no veo nada mira la hoguera como se nota construye un refugio ala mira ahora llega pone un palo no pero ahí no ¿ves? Kevin ven sígueme mira donde ha puesto el refugio es especialito si es que lo es Kevin ven Ven, Kevin, ven Ven aquí, ven A ver, déjale dormir Venga, déjale dormir Porque es que si no lo voy a matar Lo voy a coger así del pescuezo Ala, buenos días, Kevin Este es el pescadinchi Gracias Un huevo, Kevin A veces Más, más pescado, más, más ¿Dónde vas? A por pescado, espero Consigue troncos y deja aquí Ahí lo llevas Voy a darme una exploración, Kevin A ver si encuentro cosas útiles Porque como dependa de ti, amigo Podría ir siquiera por la pistola ya, eh No está tan lejos Voy a ir a por la pistola, fíjate lo que te digo Es una ardilla Me sirve Lo siento, ardillita Lo siento Cabeza de ardilla Aquí no creo que ponga los trofeos No entenderéis por qué Adiós Hola Onda Munición Dos granadas Y otras dos granadas Bueno Cráneo Y ya No hay nada más ¡Hala! ¿Qué cojones? ¿Y si me cargo el árbol? Ah, se caen directamente Con darle un golpe al árbol ya se caen Este se ha quedado ahí clavado Aquí hay una cueviña Pero no sé si es esta La de la impresora 3D Supongo que me puedo asomar A ver Medicinas Voy a tope de pilas Resina Cuerda Las pilas que no puedo Botellas Creo que es esta, eh A ver Pasa para adentro Solamente por asomarme Ya No veo nada, eh ¿Va a ser esto lo de la impresora 3D? Me da a mí que no, ¿verdad? Bueno, hay carne aquí También me sirve Relojes Más tela Más tela Más comida ¡Hala! Como suena, ¿no? Creo que esta cueva no es Se oye muy fuerte No tiene pinta de que sea esta, ¿no? De hecho aquí debería venir luego Debería venir luego Procede a entrar No, 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 no Hay mucho cabrón Hay mucho cabrón Déjate, déjate Luego, luego venimos Luego Ahora mismo no Armadura de hueso Y garrote prefabricado Voy a hacer un garrote de esos ¿Por qué no? Así lo tengo hecho ¡Hala! Y esto creo que hace más daño que el hacha ¡Ah, no! Pues sí Eh, no mucho más, eh No, me la he tomado sin querer No, tío Le he dado sin querer Vaya puntería No me jodas Aquí hay un laguito ¡Anda! Un campamento Pues ya que estoy Anda, raciones Pues dame, dame Alcohol ¿Qué? ¿Construcciones de piedra? ¿What? Dinero El abrelatas Anda, mira tú que bien Una olla ¿A qué era la olla? Cereales Esta revista no la puedes coger No No la puedes coger No Más alcohol Voy a tope de alcohol, eh Vamos a hacer algún Golotov Y ya Vale, no hagas más Más que nada Para aprovecharlas Las que me vaya encontrando Bloque de C4 Cuerda, cuerda Y Uy Vale Lo siento, amigo Pobre mapachín Asesino, hijo de puta Machicoria Con esto A ver ¿Qué hace? Mezcla energética Solcito Lo puedo combinar Con la otra Nada más Y esto Lo puedo combinar Con Esto no Esto no Esto no Con nada Prácticamente Semillas de aloe Ah, estos son semillas Aloe vera Más esto Me da una mezcla curativa ¿No? ¿Qué más? Pola de caballo Más aloe Más No sé qué No lo tengo Sea lo que sea Lo otro No lo tengo Madre mía Tengo una sensación De que me va siguiendo Medio bosque ¿Y eso rojo? ¿Qué es eso rojo Que se ve ahí? ¿Qué? Ah, es el humo De una bengala ¿Qué? Hay un tío Aquí vivo Hola 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 Vaya Qué contrariedad Justo llego Y se muere Joder Yo que lo siento Amigo Vení a ayudarte ¿Y qué más hay? No hay nada más Que el tío muerto ¿Qué es ese ruido? Joder Pobrecillo Lo siento amigo No sé No sé por qué Parecía importante Encontrarte Pero no Estoy diciendo Y eso rojo Tío Hola Voy a tope de granadas Ya Y de C4 Oh El inmenso mar Eh El inmenso mar Tío Uy Despacio Despacio Amigo Allí está la pistola Allí está la Pistolinchi Pero no va a ser Tan fácil Como parece Anda Aquí estaban Las gaviotas No Míralas Voy a aprovechar No la he matado Plumas Plumas Dame plumitas Necesito más Más plumas Más plumitas Esa carne Pues ahí se va a quedar De momento ¿Qué es esto? Ah Una estrella Además Le puedes seguir dando Hostia ¿Es verdad? El truco Del trabuco Gracias Gracias por recordármelo Es cierto ¿Dónde estaba La gaviota? Aquí Es verdad Dame Dame plumitas Dame más plumitas Ya no se puede A esta sí 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 que te da más Totalmente Cierto No me acordaba De esto Macho Ey ¿Qué? El Tripaloski ¿Qué tal amigo? No te veo muy bien La verdad Qué mazo Qué mazo ¿Eh? Ya Que me rayo Que me rayo Que los flipas Si no había por aquí Una pieza De la pistola O me suena a mí Que debería haber Una Un accesorio Para la pistola O ya lo he cogido Igual lo he cogido Y no me ha dado cuenta Pirachinas Granadas No No lo he cogido No debería haber Un accesorio Para la pistola Por aquí Por aquí me suena Que había un accesorio Para la pistola Pero No lo sé No Hola 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 Sí Ya lo sé Que tienes miedo Ya se te quitará El miedo Puede ser El acople De la linterna Me suena Que sí Que estaba por aquí Pero no Mira quien ha venido A verme Pero se va Ahora de momento No quiere saber nada Puede ser Ahora cuando la coja Vuelvo Carne 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 Ahí Pongo esto así Y ya está Levantado Ala Apañado Voy a dormir No No quería dormir Quería guardar Puto imbécil Bueno Guardamos No pasa nada Estaba Kevin ahí Y tú ¿Cómo has llegado aquí? Imbécil Es tonto El chaval Es tontísimo El muchacho Kevin Ah que te vas Supongo que se vuelve Para base ¿No? Ah y las flechas Vamos a hacer unas flechas Era así Las plumas ¿Dónde están? Aquí ¿Y qué más? Y piedritas Quiero hacer flechas A muerte A dolor Que coño Lo hace cada vez Más rápido Mira 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 Lo hace cada vez Más rápido ¿No? Mira Mira Sí, sí Cada vez Lo hace más rápido Bueno Se viene No lo atrasemos más Porque si no Es que ya estaba ahí Estaba en medio Lo siento Estaba en medio Madre mía Venga Venga va Vamos para allá Cuanto antes me lo quite Mejor Vamos amigo Nada como tú sabes Nada como sólo tú sabes Ya que estoy Pues pillo La pistola Que está ahí Mira las gaviotas ¿Y el tiburón? ¿No había un tiburón Que se le ve saltando? Sube Corre Corre Vamos Vamos Entra Oh Dios mío Encuentra el equipo B Dos de tres Hola ¿Qué tal chato? Pistol Inchi Ala Ya tengo la pistola ¿Has visto? Qué fácil Joder Y esto Pues ya que estoy Me lo como Mmm Qué rico Pobrecillo Este muchacho No había balas aquí Solo está la pistola Y ya Vale Pues ahora hay que volver La cuestión Estarán por aquí Mis amigos No lo sé Qué pesad Cállense Te acabas sin pensar Corre Hostias No, no Excuse me Excuse me Voy desarmado No No huye Eso es hasta que a ella La apetezca Mírala Con sus tres piernas Mírala a ella Tres piernas Y tres brazos No te la comas de vista ¿Sabes? Hola Me acerco y te vas Me acerco y te vas ¿Verdad? Sí Al adiós Yo también me voy Vallas de nieve A ver Me voy a comer una No, no le ha gustado mucho ¿Eh? Pues sí No, no le gusta mucho ¿Y esto qué es? Madre selva es venenoso Pola de caballo A ver Ah, te sube la resistencia Aloe vera ¿Y esto qué te hace? Te sube la resistencia también Solcito Te sube la resistencia Milenrama Te sube la resistencia Aranda no Pues obviamente son buenos Mazo del diablo A ver Bien no suena ¿Para qué te lo voy a negar? Y debería buscar Lo que tenga los carritos de golf Mira, como este Batería de carro de golf ¿Qué? Uh Esto va a ser Espera Suelta la batería ahí amigo O te la guardas ¿Te la ha guardado? Ah, que se la guarda Anda coño Creo que es esto Lo de la La movida que estoy buscando Quiero creer Sí Esto es Esto es Ahora cuando salga Le voy a poner un GPS Que no se me olvide Que no se me olvide Ponerle un GPS Pilas Ay, la diana Es verdad Y bombillas Que no sepa Qué coño serán La verdad Oh, cinta Bien Cable Más resina No puedo dormir ahí Si quiero Lechitas de ballesta Y de fibra de carbono A ver Ah, y un poco de lore Cible blank Universos paralelos Y viajando a través de ellos Coño Pero si es Timmy Es Timmy, ¿no? Es Timmy El hijo puta El del primer juego Empleado de Puffton San Yan Yu Departamento legal Designación No sé qué Grado C Código tal Nombre tal A ver Qué puedo hacer aquí Habrá cambiado algo Esto Flechas Botella Máscara Gancho Malla tecnológica El trineo Estuche de GPS Y flechas Ah, pues tampoco te creas Que hay mucha cosa nueva, eh Venga, lo primero Esto La cantimplora Por favor Ah, perdón Hay que cargarlo Sorry Primero Cantimploration Paneles solares Tío Ah, ya Joder, qué rapidez Ala Ya tenemos Estuche de GPS No Si yo le he dado antes a la cantimplora No Estuche de GPS Tío ¿Para qué será eso? Ahí, ahí Sácame la botella La botella Así Botella impresa en 3D Eso ya me va gustando más Notas Una de 50 Universos paralelos Estuche Impreso en 3D ¿Y esto pa' qué es? Ah, que puedes hacer un localizador GPS Ahora los puede fabricar Coño de la madre Tío Eso con eso Y ¿Qué era lo otro? Y cable Este Coño, pues lo fabrico Y así tengo alguno más Ala, ya tengo 4 Te diría de hacer la máscara Vamos a hacerla Y así ya la tengo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Pues lo tengo en el 2 ¿Y por qué coño no te lo equipas? ¿He escuchado algo raro? ¿O he sido yo? Vamos rápido, rápido Máscara Que sí, que sí Pero guárdatela Guárdatela Que sí, guárdatela Y ahora Coño, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacer Flechas Estas, que son las buenas Vamos, vamos Dámelas, dámelas Vamos Y otra vez Ala Y ahora voy en un momento Para allá ¿Qué es eso? Ah, el rumba El rumba Toma rumba Y sigue funcionando Joder, es bueno, eh Es duro y resistente La virgen Madre mía Que luz, chaval Que suena, tío Guárdate el mechero De momento Mira, más de esto Ah, suena la luz Esta de aquí Esta pocha No hay nada aquí Reloj Dinero y otro reloj Y esto necesito una tarjeta Que luego la encontraré Vale Nos podemos ir No hay nada aquí No hay nada aquí Gracias.